Señor subprefecto del distrito Justo de Puzabarabra, señores presidentes de las diferentes comunidades, hermanos residentes y visitantes del ámbito de la región de Apurimba y distintos lugares, señores regidores y regidoras de la entidad municipal, hermanas y hermanos que se encuentran en este estadio municipal de Justo de Puzabarabra, con cada uno de ustedes, muy buenos días. Para dar apertura a este Apunchiskunapa Tuzunin, Apunchiskunapa Tuzunin viene del Apu Elyechukuna, Apu Anjaray, Apu Runaruna, Apu Yanahorco, Chaypa Ocumpen, Nuhanchispa, Tuzuininchis, Takeininchis, Sakrawan Kuska, Chaymenin, Orhundasamuni, Ichuchintasamuni, Wairanyanyas, Silvay Kuchkan, Ichuchau Pipe, Uraychchaman, Bahaikamukhtingse, de Checaza, hermanos de Pichigua, hermanos de Piscachayo, hermanos de Amuca y hermanos de Paxica. Por ende, voy a dar aperturado a este encuentro de comparsa carnavalesca a Punchis Kunapa Tuzunin, al encuentro de hermandad, al encuentro de que este pueblo unido de justo a Pusabarabra, hoy día nos ha unido gracias a la naturaleza que nos pone en reflejo a la luz del día, porque estamos festejando a los apos y a la Pachamama. Por eso nos brinda este radiante sol brillante. Gracias por ver el video. La creación y la creatividad no se han ocupado. Si no hay problemáticas sociales, no hay problema. Si no hay problema, no hay problema. Si no hay problema, no hay problema. Pero quieren comer agua. Tenemos que no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Bueno, no hay problema, porque no hay problema. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver por favor Checaza, vamos con la recena histórica de Checaza. La comunidad campesina de Checaza, bajo su reconocimiento como comunidad en 1964, está ubicado en un valle hermoso rodeado por los apus, apu ruculla, apu guerrapata, apu llanahorco. Valleado de sus riquezas, así como su maíz urquillo, maíz blanca y de diferentes variedades, y las papas nativas y los quesos naturales. Es así donde llegan los carnavales, y misión en los compadres y comadres. Los pasillos formando grupos de jóvenes, entre varones y mujeres. Bajaban de los diferentes cabañas, con los instrumentos musicales, Hualos, Quiena y Gatinya, que fueron fabricados por los mismos hombres, utilizando los recursos de la comunidad. Así, donde empiezan los pasillos, visitando casa en casa a toda la familia, tomando chicha de jora y callazo, cantando y bailando muy alegremente. Es allí donde algunos de los jóvenes se conocieron por primera vez con una dama, y algunos de ellos perdían sus parejas a consecuencia del pasillo Sahara-Carnaval. Asimismo, las autoridades de la comunidad, el agente, pendiente, Hacían el comido a toda la población, dando el tiempo con harta carne. Choclo, papa, coles, a compás de Juanos, Quiena y Chincha, cantando y bailando muy alegremente, tomando la chicha de jora. Y el cañazo se llama el carnaval, y luego hacían el despacho de carnaval. El miércoles, ceniza, y así quedaba hasta el próximo año. Señores jurados calificadores, Carnaval de la comparsa con carnavalesca de las comunidades. ¡Che casa! ¡Los aplausos! eza Jajaja Jaja Jajaja ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Muchas gracias a la comparsa carnavalesca de la comunidad de Chejaza. Los aplausos de nuestros queridos regidores y el alcalde de nuestra municipalidad. El 13 de abril de 1973, como comunidad campesina, Pichigua proviene de un pájaro llamado Pichiu, que cantaba el amanecer Pichiu Pichiu, donde actualmente se pronuncia Pichigua. Las costumbres y tradiciones ancestrales se origina de la siguiente manera. El Pucliay Carnaval consiste en el encuentro de los cuatro barrios llamados Barrio Chancharayo, Chilcapampa, Churujpata y San Sebastián, quienes ellos, llamados por las autoridades principales, un domingo carnaval, realizan el encuentro encabezado por su presidente de la comunidad y sus tenientes gobernadores, donde inician pidiendo permiso a sus apus, como el apu, huanjaray, apu, llanorjo, apu, huayachonjona y apu, condorillo. Seguidamente realizan el combido con sus coles olla, su queso con arja y amo, carne y su huatacanca, como plato típico de nuestra comunidad. Luego salen con algarabía y sus paseos por las calles, con su tinya, quena, huaraca, zijullo y los huichunchos, cargados de su atojara y su cascael. Las mujeres, bailarinas, vestidas con sus polleras de baita, sus liclias y su chumpi tejidos en la zona, con sus huaitas de parjaizo, surpo, comadres y achanjaira. Por otro lado, los varones, con su poncho y huaraca, hacen el encuentro de la competencia entre barrios, donde el carnaval inicia el día domingo, lunes, martes y miércoles de ceniza, donde todos entran a la plaza principal para cortar la yunza tradicional autorizado e invitado por las autoridades de la comunidad. Y finaliza con un paseo visitando a las casas y barrios, despidiéndose hasta el siguiente año. Invitamos al marco musical del ingreso, ¿no es cierto? Ya, ahora sí, es la comparsa carnavalesca en la comunidad campesina de Pichihuahua. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 Vamos a poner zapatos. ¡Ey!, vamos a poner zapatos. ¡Date, fuerte, fuerte! ¡Ay, jeje! ¡No viste! ¡Cara puta! ¡Gracias! 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 ¡Faltan 5 minutos allá! ¡Asl лежen 5 minutos ahí! ¡Asl lasers 5 minutos allá! ¡aaaa! ¡Gracias! 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 ¡Amenesca! ¡Con la comunidad de Pichuá! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Cantando! ¡Muchas gracias! ¡Cantando! 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 ¡Amenesca! ¡Amenesca! ¡La comunidad campesina de Chinchilla! ¡Cantando! Esta es la invitación de la comunidad campesina de Chinchina ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, kái! ¡Gracias, kái! ¡Gracias! 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 ¡Y захot��! ¡Si! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡ Navalny! ¡Fan! ¡Datía, followего! ¡Fan! 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 Gracias, papay. ¡Túmbala, túmbala, túmbala! ¡Túmbala, túmbala, túmbala! ¡Túmbala, túmbala, túmbala! ¡Túmbala, 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 túmbala! ¡Túmbala! ¡Túmbala! ¡Túmbala, túmbala! ¡Túmbala! 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 El Carnaval de la Comunidad Campesina de Paxica. La Comunidad Campesina de Paxica pasa a ser reconocida como Grupo Campesino en el año de 1976, gracias a la Reforma Agraria de Juan Velasco Alvarado, un 18 de agosto del mismo año. En 1984 se reconoce como Comunidad Campesina, teniendo como Apus Tutelares, Alapu Chiripata y Apu Santa Rosa. El sembrío predominante era la Caño de Azúcar, mediante la hacienda del señor Julio Prada. Actualmente el cultivo que predomina es papa en distintas variedades, maíz híbrido, morado, estar, americano, frejol canario, frutales como la palta, chirimoya, naranja. Paxica es considerado como tierra cultivable por sus diversos pisos altitudinales, como la mina Pampa. Paxica poco a poco va creciendo, oracionalmente siendo el reflejo del distrito, mediante su nueva urbanización Fundición Pampa. El presente carnaval es una mezcla de lo antiguo y moderno, mostrando el jolgorio, canto y baile de las mujeres y varones. Señores jurados calificadores, comparsa en concurso, comunidad campesina de Paxica. ¡Mos ablanzos! ¡Mustos! ¡Mustos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la petición! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya constituido el barallo en la plaza principal de Amoca recibe el saludo y la presentación de todos los visitantes con gran algaravería de bailes y cantos. Para luego presencial todos los implementos, instrumentos, trajes, regalos y otros en mérito a la convocatoria. Para lo cual el barallo contrataba al mejor yachaj de la región para dar agradecimiento a la Pachamama y pedir bendiciones a los sapus. Para la abundancia de los animales autorizado y aperturado el inicio del gran carnaval para que el día siguiente se dé el encuentro con grandes competencias de cantos, bailes y el gran huarcanacui. Donde expresaban con visibilidad de sangre su gran valentía, resistencia y el coraje de cada pueblo sin esperanza de percibir un premio. Al cual el barallo asistía con estimular al pueblo ganador con aguardiente de caña, chicha de jora y regalo de fruta a la pareja ganadora. Concluye el encuentro y las competencias carnavalesca con diferentes estilos de canto y música de cada zona. Disfrutando así hasta las últimas consecuencias. Y los personajes designados como los huichuchos, su pareja denominado la guaylilaca. A el personal o la autoridad de seguridad, policía nacional y la presencia de los visitantes nacionales. En el que resaltan los llamados a denominados las pitucas, quienes llaman la atención de los pobladores al enamoramiento, el coqueteo descontrolado. Concluyendo, despedir al carnaval hasta el próximo año, añei. Atención señores jurados calificadores, carnaval en concurso, carnaval a boquino. ¡Los aplausos! ¡Vamos a boca! ¡Vamos a boca! ¡Vamos a boca! ¡Gracias! 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 ¡Fresenta a Boca! ¡Fozni ax. ¡Mask. ¡Fozni ax. ¡Suscríbete al canal! 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 Los varones fabricaban los siguientes instrumentos musicales La quena del tallo de Potaj, la tinya, el aro central de Guaranguay Y los marcos son de Tancar O tejían los ponchos, cinturón o chumpi, coloridas chiquias Y otras prendas de vestir exclusivos para lucir en los carnavales El día domingo Pucyay, lunes Pucyay y martes Pucyay Las autoridades como juez presidente, agentes respectivamente Realizaban el convido y el, la justinacui Al pueblo entero servían los platos O llanantín plato Uno era Arjayanu, con carne grasosa o guira aicha Y el otro plato, choclo con queso Tomaban tres clases de chicha Chicha de jora, de bolle y de chicha de tuna Y el callazo traído de la hacienda de Paxica Y Opampatama Y las noches se agrupaban entre ayus y amigos Salían de paseo visitando casa en casa Bailando, tocando y cantando en contrapunteo Entre mujeres y varones Canciones dedicadas al enamoramiento de solteros y solteras En ellas, arronadas con flores de achanjaira Comadres Guanjallacui ETC Cantando canciones dedicadas al Apu Runa Runa Apusupa Marca Apu Tajarampampa Y a la naturaleza también Satirizaban a las autoridades y al cura Desbordaban la alegría Picardía Y algarabía Por las mañanas era una jampi Era un majampi Oscura Cabeza Donde saboreaban Huatacanca Huatacanca Con uchucuta Y continuaba la música y el canto También habían hombres agarridos Llamados huichuchos Que eran contrincantes Y competían a guaracasos bailando La yunzala se realizaba el día miércoles de ceniza Con el árbol de molle Adornado con las frutas de la temporada En el pueblo Con duraznos Manzanas Tunas Lucma Paltas Calabazas Zapallos Y con flores Después de la semana Del carnaval La música y el canto continuaban en las cabañas y en los campos Poco a poco Dejaban de cantar y guardaban los instrumentos musicales Cuando se desercaba Las Pascuas Señores curados calificadores Carnaval De la comunidad de Piscachayo Los aplausos La música y el canto continuaban en los campos y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!